Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 11 Kenobi nos enfrentamos a los Vengadores Chinos Si, es la alianza contra la cual perdimos la última guerra de la temporada anterior Y uff, vaya que estábamos nerviosos, sabíamos que iba a ser una guerra difícil Porque pues nos vencieron muy muy bien en la última guerra Y fue cerrada incluso en la anterior guerra que tuvimos en la última de la temporada Era muy cerrada, estuvo siempre cerrada y sabíamos que iba a ser una guerra muy difícil Entonces por eso es que me vieron potenciarme al full al principio en este camino Porque me tocaban dos peleas un poco pues difíciles ¿no? por así decirlo De hecho activé potenciador de invulnerabilidad por si me llegaba a tirar al tercer poder este agente Venom Pero como ustedes pueden darse cuenta no tuve ninguna dificultad Si se preguntan por qué no usé a Quake es porque agente Venom anula las habilidades de Quake de eludir Entonces no siempre pero si las anula Entonces es un problema y obviamente no es recomendable usar a Quake contra el agente Venom Y pues obviamente llevé a mi Namor, ventaja de clase, rango 5, sabía que iba a poder Y bueno, en el siguiente nodo tenemos a un Kork Es el nodo de todo o nada también El único, la única ventaja por así decirlo a mi favor Es que durante los primeros creo que 25 segundos o 30 segundos algo así Ambos luchadores somos inmunes a todas las ventajas y desventajas Eso quiere decir que pues como ya ven que tengo suicidas Pues no recibo daño por suicidas, entonces no pierdo vida Ahí me golpeó Estaba ahí un poco nervioso Como les digo Que pues era una guerra cerrada Y pues en estos momentos todavía Íbamos 0-0 creo Y ya las dos alianzas llevábamos algo de ventajas Así explorado Entonces sí estaba ganando un poco el nerviosismo Que de hecho lo van a ver en la siguiente pelea Y bueno, afortunadamente pues ya nada más me hizo un golpe De los cuatro golpes que me hizo Nada más uno me hizo daño por el potenciador de invulnerabilidad que había activado Y no tuve ninguna dificultad Bueno Pasemos a la siguiente pelea En la siguiente pelea me tocaba a la mole en este nodo En este nodo déjenme decirles que es un poco difícil Incluso para Quake La estrategia que uso es eludir y golpearlo con una mini interceptada Así le llamo yo Te da una pequeña apertura de golpearlo cuando elude Quake Esto lo hago porque tú tienes En este nodo en específico tú tienes que golpear a la mole Antes de los seis segundos Antes que pases seis segundos Porque si no Se te activa una degeneración como ustedes pudieron ver ahí Aparte cada cierto tiempo activa imparable la mole Entonces sinceramente es un problema en este nodo la mole Más usando a Quake Aquí prácticamente tienes que ser muy muy bueno Y tener nervios de acero si usas a Quake en este nodo Sinceramente esta fue una de las peores peleas que he tenido contra Quake en este nodo Tuve unas cuantas en offseason Y no tenía ningún problema Pero en esta si se me dificultó mucho Ahí tiré el segundo poder Porque ya tenía una barra de poder el enemigo Afortunadamente pues quedé en 10% Si me llegaba a matar pues tenía la Sinergia Heimdall por si las moscas Me salvé Fue una mala pelea de parte mía Como les he dicho He tenido mejores peleas contra la mole en ese nodo Pero pues La misión se cumplió No morir en ese nodo Y bueno pasemos a lo siguiente Ya en estos momentos Era la noche Íbamos Perdiendo creo que por dos o tres bajas Los enemigos no habían muerto más que una vez creo Entonces si está Me potencié Ya no Fuertemente Como en la anterior Pero si me potencié un poco Para prevenir ¿No? Porque pues en realidad Las peleas que tenía aquí No tenía ninguna dificultad para Quake Por lo único difícil Era pues obviamente Los controles invertidos De hecho ahí pudieron ver Que me golpeó la Morningstar Porque Justo cuando el UD Se acabó la desventaja Del controles invertidos Por eso les digo Que ese nodo es un poco más complicado Que este Que están viendo ahorita Que es contra Mephisto Que tengo controles invertidos Durante toda la pelea Y pues obviamente Ustedes ya deben de saber Pues no tengo ninguna dificultad Contra controles invertidos Porque prácticamente el UDO Igual que Normal Igual que se lude normalmente Es solamente hacerlo Todo al revés ¿No? Entonces no tengo ninguna Dificultad Dominé Ese estilo de pelea también Obviamente Tuve mucha práctica Más que nada Practiqué En el 6.1.6 En el capítulo de Sentinela En el camino De controles invertidos Ahí practiqué yo mucho No crean que se aprende De la noche a la mañana Obviamente Tuve que Darle un poquito De tiempo Para poder aprenderlo Y vean Ese entrenamiento Dio sus frutos No tengo ningún problema Luchador que me pongan Luchador que mato En controles invertidos Afortunadamente Por eso es que Mayormente yo siempre Hago ese camino A menos que pongan Otros luchadores Más difíciles En otros Porque siempre trato De cubrir Esas peleas Que se complican Más para mis compañeros Para así tratar De evitar Las muertes Y bueno Entonces ya aquí Ya nada más Faltaba nuestro grupo Por terminar Ya prácticamente Habíamos ganado Por eso es que Nada más me potencié De daño Y el de 10% Del potenciador verde Porque ya La guerra había ganado Afortunadamente El enemigo Cometió muchísimos errores Entonces ya No había ningún problema Si moríamos 3, 4, 5 veces Ya Estaba ganada la guerra Ya los otros dos grupos De mi alianza Ya habían terminado Entonces ya no había Ninguna presión Para nosotros Y me la llevé Tranquilo Porque Pues No había necesidad De potenciarse fuerte Ahí fallé Desgraciadamente Ya ven que la animación De Fenix Es un poco lenta Y aparte Cuando te hace el golpe fuerte Son dos golpes Entonces cuando lo hizo Quedé yo muy apartado Y sin querer Solté el gancho Eso le pasa mucho A los usuarios De Quake Podría decirse Que es un pequeño Nerfeo Que pasó Y eso se debe Al cambio De la De la interacción Del enemigo De hecho El AI Lo convirtieron Un poco Más difícil Lo cambiaron Pues Entonces ya no es Como antes Ya no es tan fácil Entonces por eso Es que hay que estar Con cuidado Y pues ya ven Nada más me dio Dos golpes Y me quitó Como 30% De vida Esa Fenix Y si En este nodo Uso a Quake Porque este nodo Ya saben que es el nodo De regeneración Y cuando al final Si no estás usando Un luchador Que anule la regeneración Fenix se llega a curar Hasta toda la vida Lo he visto Entonces Se complica la pelea Ese Ese es un muy buen nodo Para Fenix Pero afortunadamente Quake Quake lo mata Sin problemas Y bueno Como último nodo Tenemos a la mujer invisible Así es No había yo peleado Con ninguna mujer invisible En guerra Si no me equivoco Esta fue la primera Sin embargo En En la misión del mes Cuando salió De jefe La mujer invisible Estuve practicando Con Quake Nunca tuve ningún problema Y de hecho Era un poco más difícil Porque si se acuerdan Tenía nodo de masoquismo Entonces Era más difícil Matar a la A la mujer invisible En este nodo Tuve un pequeño Unos pequeños Fallos ahí Que Al final Decidí mejor ¿Sabes qué? Pepe No hagas gancho Bloquea el ataque Al comienzo lo vieron Y ahorita Creo que Al medio de la pelea Lo van a ver Que Casi Casi Me golpea Y Ahí Ahí Casi me golpea Y dije Uff De la que me salvé Porque ya ven que Entre más Entre más Cargas Esos de índices Críticos De desventaja Que me hace Más se incrementa El daño de ella Y como no tenía Potenciador de invulnerabilidad O sea No lo vi Necesario usar Porque pues la guerra Ya estaba ganada Imagínense Tal vez Si el daño Que iba yo a recibir Iba a ser No sé Tal vez Y toda la vida No lo sabremos Afortunadamente No me golpeó Ya la tenemos Casi muerta Y pues en este nodo Es un poco difícil ¿No? Porque pues es Nodo de inmunidad Da todo Pero pues Quake Se mata A cualquier luchador Que pongan A cualquiera Se mata A Quake En este nodo No hay ningún problema Para ella Siempre y cuando Tengas dominada La técnica De eludir Y pues si Esta guerra Pues fue prácticamente De Quake Nada más Amigos Ya ven Hay un poco De variedad La anterior Fue Corvus Esta fue Quake Es dependiendo De lo que ponga El enemigo Era un enemigo Muy difícil Afortunadamente Nos vengamos De los vengadores Nos vengamos Y pues Que mejor Que empezar Esta temporada Bueno Es la segunda guerra De la temporada Pero pues ya Pudimos derrotar A los que nos vencieron Y nos quitaron La racha En la temporada pasada Muy bien hecho A todos Los de mi alianza Fue Hubo mucha presión La verdad Fue una guerra Muy difícil Empezamos Muy difícil Esta temporada Con estos aliados Perdón Con estos enemigos Y bueno Felicidades A los MVP De esta guerra Está Mi compañero El Rafa Que se cambió El nombre Estoy yo Quedé De nuevo MVP Ya van dos guerras Y El Jedi Master Y pues bueno Amigos Ya saben Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Si no se han suscrito Y activen la campanita A ver Yo creo que La próxima semana Se viene directo De nuevo Para hacer El capítulo De Kingpin Nada más Que ese No lo voy a hacer Completo Porque si son Caminos largos Si son peleas Muy largas Porque pues No tengo a Ghost Ghost Se mata Eso muy fácil Ya luego Lo van a ver Porque en el directo Entonces Ese directo Lo voy a dividir Lo voy a dividir En dos Y pues esperenlo Así que Les recomiendo Activar la campanita Porque No es seguro No estoy seguro Que día Voy a hacerlo Entonces Puede ser Puede ser martes Puede ser miércoles Jueves Quien sabe Entonces estén pendientes Y pues bueno Esto de mi parte Espero Les haya gustado El video Y Pues ya Nos vemos en el siguiente Amigos Bye